Chalo Maleje, este es Rafael, vamos a hacer un video hoy corto, pero espero que traiga mucha claridad nuestra mente y nos ilumine un poco. Dejando el orgullo y haciendo la voluntad de Hashem, vamos a ver las bendiciones. A veces, no a veces, muchas veces, tenemos ciertas metas o ciertas cosas que queremos lograr, sea en cualquier ámbito en nuestras vidas, sea espiritual o material, y cuando eso que tanto deseamos o que no queremos hacer, no sale, comenzamos en depresión o en tristeza o nos ponemos de mal humor, estamos repugnantes, estamos totalmente desconectados de Hashem, nos sentimos vacíos. Pero, si dejamos un momento el orgullo de lado y entendemos que eso que tanto deseamos hacer o eso que queremos lograr, no lo estamos haciendo en este momento, porque el creador del universo, que es el que controla todo, no permitió que pasara en este momento. Si tenemos eso claro, entonces no hay porqué desesperarse, no hay porqué caer en tristeza, no hay porqué caer en depresión, no hay porqué estar de mal humor, no hay porqué desesperarse. Si entendemos que lo que queremos hacer o lo que queremos obtener o lograr, es porque en este momento Hashem así lo quiso. Y entendemos eso, hacemos lo que tenemos en este momento, pero no por eso ya tú vas a parar de desear o de orarles a Hashem o de pedirles a Hashem lo que tú quieres lograr o lo que tú deseas. Pero en este momento acepta que no es el momento adecuado para eso que queremos lograr, pero sigue con la meta, sigue con el deseo, sigue tratando para obtener eso, pero en este momento lo aceptas con amor y tranquilidad, fe en Hashem, fe en Dios, de que Él sabe lo que está haciendo. ¿Por qué en este momento? Porque en este momento no lo podemos obtener o no lo podemos lograr? Muchas cosas, pero el que sabe es Hashem. A veces nosotros queremos que algo es mejor para nosotros, pero no es así. El que sabe es Hashem. Pero no porque ya tenemos una meta que no se nos da o algo que queremos obtener o algo que queremos hacer y no lo tenemos ahora mismo, ya por eso tú vas a dejar que el mundo se venga abajo o que ya está todo perdido. No, solamente es un tropiezo o un alto que Hashem te dijo para en este momento. Este momento no es adecuado, ya mismo te lo voy a dar. Tienes que estar listo, tienes que estar más preparado o quizás vienen bendiciones más grandes. Cógelo con calma, espera en Hashem. Sigue luchando, sigue tratando, sigue deseándolo, sigue orándole a Hashem y tarde o temprano lo vas a lograr. Hashem te lo va a regalar, vas a poder hacerlo, pero mientras tanto, estate tranquilo, no te desesperes, no entres en tristeza, no entres en depresión, porque con esas cosas no lo vas a resolver. Se resuelve poniéndole más fuerza, más ganas, pidiéndole a Hashem y deseándolo más. Así poder lograrlo. Pero la depresión, la tristeza y todas esas malas características no vamos a resolver nada cuando las cosas no son o no salen como queremos. Es bien importante esperar en Hashem. Y Hashem nos va a abrir las puertas a las bendiciones y todo va a llegar en el tiempo de Hashem. Y vamos a ver las salvaciones de Hashem pronto en nuestros días. Que tengan una linda noche. Buenas noches. Por favor, compartan el video, denle like, que les gusta, escriben de dónde nos están viendo. Y acuérdense que si no nos salen las cosas como queremos o no nos salen las metas que queremos lograr, no quiere decir ya que ya por eso no se van a lograr. Es que en este momento, Hashem, que es nuestro padre, él sabe lo que es mejor para nosotros. Igual que nosotros sabemos lo que es mejor para nuestros hijos, que si le damos algo que sabemos que le va a hacer daño, pues esperamos para dárselo cuando él esté listo. Ejemplo, no vas a poner a un niño a correr una bicicleta, a poner una cuesta. Si el niño no sabe correr bicicleta, primero tú lo enseñas poco a poco, lo bajas al lado de él y después se puede tirar por la cuesta. Porque así es con Hashem con nosotros. Si él sabe que algo no está para nosotros, él no nos lo está dando, él no nos lo da, no es porque él nos tiene, porque no nos quiere, no es porque nos ama. Y sabe que no es lo mejor para nosotros en este momento. Buenas noches, por favor, compartan el video y tengan fe en Hashem, que Hashem siempre nos ayuda y nos ayudará.